Estamos en el momento, por lo menos para nosotros, más esperanzador, porque realmente hemos tenido muy buena respuesta de las autoridades. La gente ha dado también, los vecinos han dado mucho apoyo, tenemos 1.600 firmas recolectadas, muchas cartas de intención de uso. Nuestra intención es que este teatro se reinstale en la sociedad. Esa es la idea. No es porque es patrimonio y porque hay que recorrer las cosas de Punta del Este, solamente porque sí hay que traer las cosas a la vida de nuevo. No hay que dejarlos atrás, porque el puntesteño suele no tener memoria. La idea es tener memoria, pero además que sea usable. Y nada más y nada menos que un teatro para eso, por favor. ¿Qué opina el municipio de Punta del Este con este proyecto? Bueno, están muy entusiasmados. Nos dijeron, tuvimos una reunión con Andrés Jafís, con el alcalde, y nos dijo que ya están trabajando en eso, junto con el director de Cultura Céspedes, que también tuvimos una reunión con él muy amable, nos insertó en su agenda, porque lo llamé y le pedí una reunión y enseguida nos dijo que sí, que ya están trabajando, están buscando la forma, el dinero, para poder poner en marcha y en acondicionamiento este teatro de verano Margarita Giro. ¿Qué deberían acondicionar el escenario y los bancos para comenzar? Para comenzar, bancos, por supuesto, que todo el espacio es patrimonio nacional, los bancos que tienen firmas de los actores que vinieron a actuar en aquellas épocas, y de la gente que compraba sus palcos, ponían la firma de la familia, al costado el nombre de la familia, esos bancos, el escenario, y bueno, después vendrá una estructura eléctrica, el agua, baños y demás. Este próximo noviembre estrenás la obra. El próximo noviembre, alrededor del 30 de noviembre, o sea, a fines del mes, estrenamos La Tempestad de William Shakespeare con la compañía itinerante de teatro. La Tempestad de William Shakespeare